El coordinador estatal del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui, Rufino Maximino Merino Zaragoza, anunció que el 2 de febrero del presente año llevarán a cabo una marcha para exigir al gobierno del Estado respetar el Acuerdo de Paz y Concordia, así como respuestas por los asesinatos de integrantes de su movimiento en los últimos años. Lo que hoy se da a conocer es la marcha del 2 de febrero, que nuestra organización del Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui va a marchar para pedir justicia. Primero, ratificación del convenio de paz y concordia que se firmó en el 2012, y que con este gobierno queremos que se ratifique. Y luego, pues exigir justicia, pues para que se siga investigando el asesinato del compañero Heriberto Paz Ortiz. Rufino Merino recalcó que están cansados de la violencia y muertes que han sufrido los habitantes de la zona triqui los últimos años, los cuales considera han sido con fines políticos. Demandó al gobierno que esclarezca la muerte de su dirigente Heriberto Pazos, así como la desaparición de sus compañeras Daniela Ramírez y Virginia Ortiz, quienes no han sido localizadas desde el 2007. Estamos pidiendo al gobierno para que se investigue y que, pues, en esta marcha, a ver si ya hay algún avance para que nos den respuestas, porque, pues, nuestra organización va a marchar en forma masiva, ¿sí?, para que, pues, este... el gobierno, pues, nos escuche, nos vea y, pues, este... nos tome en cuenta porque queremos justicia, porque no puede ser de que nos estén matando, asesinando y que esto quede en pugner. Sí, efectivamente, ya platicamos, ya tuvimos una reunión con más de 150 compañeros del movimiento de unificación y lucha triqui y, claro, que, pues, hizo saber al nuevo gobernador todos estos temas que les estoy dando a conocer hoy. Pero, bueno, yo... nosotros lo que queremos es de que no nos escuche nada más, sino que realmente se haga algo, se investigue. En otros temas, también aprovechó la oportunidad para unirse a la lucha en contra del gasolinazo, repudiar el recorte presupuestal que tuvieron los pueblos indígenas y el hostigamiento que sufren las comunidades de la nación triqui de los drones espías. Con imágenes de Alfonso Vargas, reportó para MBM Televisión, Lucía Montes.